Sensesion con David Pascual Pero a ver, ¿cuántos competidores han venido? Seguro que mogollón, pero mogollón Vamos a contar, a ver contra cuántos rivales he de correr Contra uno, dos Y tres ¿Pero cuántos? ¡Pero vaya mierda competición, tío! ¿Pero qué es esta ridiculez de participantes? ¿Pero qué es esto? Pues sí, amantes de lo ridículo Tres participantes, amigos y residentes en su casa Son los concursantes de hoy SnowX Racing Nos ofrece ganarnos un bronceado de lujo a Tuttiplén Tras participar en estas carreras blancas En las que veremos que Cuando no se tiene ninguna virtud No hay ningún defecto especial que destaque sobre otros Pues todos desmerecen por igual Este truñaco que nos ocupa Nos presenta circuitos en distintos países En ellos podemos ir consiguiendo Distintas motos de nieve y equipaciones A fin de llevarnos el gran premio Una caca monstruosa De cualquiera de las vacas de la montaña El ganador podrá elegir si la quiere más fresca o fermentada de unos días Conseguir el podio Bueno, pues está chupado Tan solo había que ganar a uno de los participantes Aunque avanzábamos más, obviamente, siendo el primero Además de correr, podíamos realizar piruetas O eso decían las instrucciones Pues en realidad, uno acababa saltando y empotrándose contra el suelo Haciendo la croqueta con la moto de nieve Fusionándose con el metal casi como Tetsuo de Akira Al chocar contra los rivales y realizar acciones destacadas Conseguíamos acelerar nuestro corazón No el real Pues ese ni se inmuta con el juego Se aburre casi tanto como el que juega Hablamos de un corazón que aparece en la pantalla Y que se pone a palpitar Bum bum, bum bum, venga Y eso significa que tenemos adrenalina Un empuje para ir más rápidos O dejar atrás a los rivales haciendo juego socio Pero, ¿por qué es malo este juego? Bueno, aparte de que no sé si lo habéis visto ya Controlar las motos y sus derrapes Debería haber sido todo un reto Pero por la estructura del propio circuito No porque el control así lo produjese Los choques entre participantes Deberían haber estado más elaborados Reaccionando ante las embestidas La sensación de velocidad, además, es nula Un caracol seguramente nos ganaría Hay juegos de carreras un millón de veces mejor que este Pero esta producción se acabó de cargar La distribuidora Virgin Play Que aún no sé cómo acabó apostando por esta propuesta Señoría, pedimos que se desestime el apartado gráfico Porque creemos que ya es suficiente El delito cometido por los otros apartados No queremos que la pena crezca Si valoramos la cadena visual Vale, seguramente debo ser El único tipo del planeta que tenga este juego Debo ponerle remedio cuanto antes Y tirarlo a la basura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!